Las alumnas de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima podrían quedarse para el próximo año sin un lugar donde estudiar. Y es que según informó el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Cleber Zapata, tras una reunión el director de la institución educativa José Inclán indicó que sólo podrán prestar sus instalaciones hasta marzo del próximo año. La preocupación de los padres de familia se da porque en reunión se acordó continuar con las clases hasta finales de noviembre y ya no suspenderlas un mes para la instalación de las 15 aulas. Y el general ha sido bien claro con el director del colegio Inclán, sólo como mínimo hasta diciembre y como máximo hasta marzo. Entonces, ¿para qué vamos a instalar unas aulas si en ese terreno ya no nos quieren? Y nos está haciendo un favor en ese caso si nos sacan del colegio Inclán, ¿dónde vamos a estudiar? Mientras esto sucede, la obra del emblemático colegio sigue siendo un elefante blanco. El dirigente indicó que espera que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa destine rápidamente presupuesto. Se aprobó los 10 millones, ahorita están en proceso de licitación y vamos a ver en este mes de entre noviembre y diciembre qué empresa gana y ojalá que sea una buena empresa, que sea nacional o que sea de acá regional, para que quede bien y termine dicha obra. Eso sí, en Lima hemos quedado de que la primera parte sea la parte pedagógica. Lo que queremos son las aulas para las alumnas. La parte de atrás, lo que es coliseo, piscina y todo eso, lo pueden hacer. Cae mencionar que las instalaciones de la institución educativa José Joaquín Inclán fueron prestadas en un primer momento para un año y a la actualidad ya van dos. Finalmente, el presidente pidió a las autoridades y congresistas de la República preocuparse por este tema que viene perjudicando a miles de alumnas. ¡Hemos producido! Gracias. 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 Gracias.